Vamos con un terna, ¿qué pasó? Hirió a un delincuente y terminó abatiendo a otro cuando intentaron asaltarlo a la altura del puente Benavides mientras se desplazaba en un falso colectivo. El agente se encontraba con su esposa y no dudó en enfrentarse a estos delincuentes. Al parecer hay un muerto. Tomó un colectivo junto a su esposa en las inmediaciones del puente Benavides, en Surco. Lo que no imaginaba este agente terna es que minutos después el trayecto se convertiría en un asalto. Él iba en compañía de su esposa que se encuentra embarazada, sube en la parte trasera como al colectivo y es que en esa circunstancia ya un delincuente estaba en la parte trasera ya del vehículo, pasa unos metros y le apunta en la cabeza al efectivo policial. En apariencia estaba neutralizado. Pero sigilosamente sacó su arma dispuesto a defenderse. El vehículo chocó contra esa moto y ahí está el chofer de la moto, está el colega que ha sido asaltado. Le entrega el celular y a la vez le pide el patrón, le da el patrón y comienza a hacer transferencias del celular, tanto de él como de su esposa. Y el delante sujeto, el piloto, lo comenzaba a amenazar. Dice, agáchate, estaba agachado. Es en esa circunstancia que aprovecha ese descuido, saca singularmente su arma de reglamento y dispara contra los sujetos. Lo abate al chofer y al delincuente de atrás, se le cae el arma que lo tenía apuntando y trata de recoger. Es ahí también que le dispara con herida perforante del estómago. Se encuentra en el casimiló. Yo ha sido auxiliado por el presidente policial. Lo más indignante es que el delincuente herido fue detenido el 10 de julio, a la altura del puente El Derbi, en la Panamericana Sur, en este mismo distrito. En esa oportunidad, Eudis Manuel Briseño Hurtado cayó junto a dos sujetos con los que habría estado operando como falso colectivero. Fue puesto a disposición de la de Pincris Urco por tenencia ilegal de arma de fuego, pero lo liberaron. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, acudió a dar su respaldo al efectivo, que ya estaba brindando sus declaraciones en una dependencia policial. Y fue puesto en libertad por una fiscal de nombre Deysi Valdivia Alarcón, fiscal de la primera Fiscalía Penal de Surco. Entonces, ¿cómo es posible que esta fiscal le haya dado libertad a este delincuente? Peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes. Además, se logró identificar al chofer abatido como Steven Pizcoya Doñé. Por su parte, el herido cuenta con antecedentes por robo y violencia contra la autoridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!